Porque claro que sí, el tiempo es corto Y yo sí les voy a robar unos cuantos minutos a mis compañeros, claro que sí Vámonos señor con el siguiente tema Esto por parte del Grillo Mix Ahora ese bolo, para ese cuadri Que dice que este tema les gusta Espero lo bailen, espero lo disfruten ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver, calmaditos todos por ahí, por favor ¡Tranquilos! ¡Vámonos! Para la gente de El Perú Producciones Fénix y Leo Que ya nos acompaña Para Mocky Pop y toda la gente de San Lucas Que ya está con nosotros Seguimos con más Sonido Tropical Fuentes Aquí en la Cueva del Oso Aquí por favor, porque queremos pasar un rato súper agradable Un rato chido Aquí con toda la banda Que la verdad, sí viene a lo que es disfrutar Lo que es el baile La verdad, señores, si no vienen a disfrutar el baile Mejor háganos el favor de retirarse Porque si no, vamos a tener que parar todo este despapalle Que aquí, por parte de los hermanos Carvajal, organizamos ¡Vámonos señor! Ese siguiente tema espero bailen, espero lo gocen Para ese cuadri, para ese bolo que les gusta ¡Ese es temita! ¡Vámonos a bailar señores! ¡Ese es temita que les gusta el cuadri! ¡Algo que nos dice! ¡Salsa con tabaco! Ya viene Felipe Ángel Sonidero Yo les dije ¡Echale mi cuadri! Un temita más Viene el Ángel Sonidero Y luego viene Juelo Sonidos son latinos ¡Échale! ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Réntaselo, naín! ¡Ándale, parece el cuadri, parece Ulises! ¡Mira cómo nos dice! ¡Ay para Eva! ¡Ándale para Abigail! ¡Toda la banda! ¡Destructores de estrellas! ¡De Salsa! ¡Azcapos Salsa! ¡Manchar! ¡Echale discote de Puerto Rico! ¡Ándale! ¡Hoy la cuba del oso! ¡Y las chelas de 15 varos! ¡Porque lo demás lo paga la beba! Si yo le prestaré Yo y tu adereza ¿Ah? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahúma! ¿Qué quiere, man? Él es él ¿Quién es el mar? ¿Catar o el mar? El mar, el mar ¿Quién es el mar? Vale La comité Telecomité ¡Ahí te aparece Chacalín! Su señor esposa Ahí te aparece su suegro Sonido chiquito ¡Ándale con sabor! Mira que va pa' arriba Y las micheladas de quince varos ¡Ándale para sonido fresh! Y DJ fresh ¡Ese Mario! Tenía razón mi grillo Un cachetadón de parte tuya Es que ella me dice ¡Ándale para ese DJ cósmico Hoy en esta noche ¡La comité! ¡Ándale para mi gente de Sol 78! Esto es de parte de Mario Ese es Mario French ¡Échale mil luises! ¡Échale con sabor! ¡Gaby la voz! Pedro ¡Échale bien la voz! ¡Échale bien la voz! ¡Y a cabina por favor! Dale para ese cuadrito La gente de Glorioso Saludos para Ami Dale para el discoteco de Puerto Rico El Rey Manuel Azo Y señor esposa Rosa María Chávez Andale con mucho, mucho amor Echale marquitos Ahí le viene algo Lo que a usted le gusta Para que le te den un poquitico de más sabor De la mermelada Dale para ese DJ mole Dale para Tropical Paquito Échale mi mole Échale mi mole Ay caballero Ahora que llena de la loma Caballero En la loma de la cruz que dice Cuidado con un imparto Ok, claro que sí señores Vamos a continuar hoy En esta noche Y yo con este siguiente tema Que viene a continuación Con este temita que viene a continuación Señor, creo que sí Yo me voy a pasar a retirar Y les voy a dejar Cámaras y micrófonos A lo que es el Ángel Soñadiero Toda la gente de Tenayuca Hoy presentes Y vamos a robarles un poquito de espacio Creo que sí Porque me vinieron a pedir un temita Un temita rico y sabroso Para toda la banda Algo 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 de lo que es La sonora matancera Claude sí oye en esta noche Vamos a bailar el siguiente tema Que nos dice Andale Claude sí Para Gaby La Voz Y toda la gente de La Coba del Oso Andale para Lulú Rumbera Claude sí oye la sonorosísima Matancera Ya viene el Ángel Soñadiero Con la chica supremo Lulú Rumbera Un poco perdón Ahí para el sonido supremo Oye, valiente No se me hagan Todo ese quinto Y pobre a quintea Que ahora mi pito Aquí se formó Tremenda fiesta Tremendo rumbo Para jugar a char Vamos a morar Vamos a morar Mira como se dice Toda mi gente de Zarco 81 Ahí está para ese Ese Guti Toda la gente de Zaragoza Donde se baile se goza Andale Se retira Lulú Rumbera A esa gente De la Unión Americana Andale para Abigail Ahí bailando y gozando Aquí en la Colonia Guerrero Andale para esos destructores de estrellas Las Capuzalsas Hoy en esta noche Hoy nada más lo que me gusta Hoy nada más Andale con mucho, mucho, mucho sabor Esto es Esto es Tropical Fuentes Tropical Paquito Épsilon Éxasis Tropical Fuentes Los Guerreros de la Guerrero Ahí está para mí Padrino Sensación Amadeus es el travieso Échale con los cueros Échale Paquito Ahí está para los clubes de baile Hoy nos están acompañando Échale Échale Hoy nada más Se acuerdan las tocadas antes en el Glorioso Qué rico eran, eh Qué rico eran Échale para Son del Barrio Está para Sonido Épsilon Sus señores posas Es presentes aquí en el Glorioso Dale para Anita La huerfanita Ahí está para la chica Supremo Dale para Lulú la rumbera Está para esa gente de Zarco 212 De parte del Cósmico Está para Grupo O'Kixen Señora Americana Hasta ya nos escucha Qué rico hay en el Glorioso Échale hoy con sabor mucho cuero Hoy nada más Hoy nada más Mira quién te lo dice Tropical Tropical Fuentes Con sabor Andale para ese corazón salsero Y su camioneta Andale para ese bolo Se puso Se puso o no se puso Carnal Las famosísimas chelas del Glorioso Chelas la beba Hoy está A quince pesos Desde la colonia Guerrero Tropical Fuentes Ok creo que sí señores Está ahí nada más Esto es lo que fue Por parte de lo que es Los hermanos Carvajal Sonido Tropical Fuentes Vamos a mandarle un saludo al Cósmico Vamos a mandar un saludo al Cósmico Claro que sí que hoy está aquí Atrás El super fan del micrófono Y bueno señores Vamos a dejarlos hoy 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 Con la grata presencia De mi compadre Mi ahijado Mi ahijado La gente de la Cueva del Oso Toda la gente que hoy Se hizo presente Aquí en lo que es La colonia Guerrero La gente de Tenayuca Vamos a dejarlos En manos señores De lo que es Felipe El ángel sonidero Los tres compadres Alfredo Felipe Y el Mayí Vamos y caballeros Bienvenidos una vez más A el glorioso Colonia Guerrero Presencia y participación musical De los tres compadres Hoy Directamente desde la Colonia Cuaducto Tenayuca México Bienvenidos Claro que sí que Amiguitos y caballeros Hoy en este suby programa Vamos a iniciar labores Por parte de Alfredo Felipe Y el Mayí Por parte de los tres compadres Bienvenidos Ya para saludar A toda la gente Que nos acompaña En la transmisión En vivo A través de la Cueva del Oso Para saludar A la Chica Supremo Para el grupo O'Kinsem Desde Estados Unidos Que ya nos acompaña Para saludar A Sonido Supremo Y la gente de Ciudad Mesa Para la gente del Perú Producciones DJ Fenix Leo Para mi cuyado David Ríos Y la gente de Discomoil Fantasía Allá en KTP Así es que Amiguitos y caballeros Vamos a iniciar Vamos a iniciar Con el sabor De Tenayuca México Para todos ustedes La noche de hoy Bienvenidos Así es que Amiguitos y caballeros Tenemos una fallita Aquí en el reproductor Vamos a iniciar Con la música del Ecuador Hoy para saludar A DJ Mole Para Abigail Y los destructores De Estrellas Que ya nos acompañan La noche de hoy Bienvenidos Vamos a ponerle sabor Mami esta noche Me gusta tu boca Me aloca Vaya con su sabor Para el cuerpito De Blue Demon Más conocido como El Choco De parte del cuadri André Llegó mi compadre Laza Y la gente de son Del barrio Hoy Esos insaciables De la salsa Bienvenidos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Que pudiera tocar Tu alma De cuerpo Y alma Como me gustas Vamos a ponerle sabor Vamos a ponerle sabor Señores Estamos iniciando Para ti esta noche Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñar de sexo El mayor Próximo primero de junio Nos vemos en la culebra Con sonido Con sonido Con sonido Son del barrio Y Winnie La voz André Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñar de sexo Y el mayor De mis clases Me gusta todo Todo me gusta Ahí de ti Vengan a ser Rosito señores Para mi Carlito Choco Tu esposa Rosa María Hoy Mándele Para DJ y Mole Para la gente Te despido Bienvenidos Me gusta tu estilo Me dio despista Iniciamos Un besito Mami Pecado A esa parte Caralito Marcos Con la gente De discotec Puerto Rico Esa noche Llegó la gente De ritmo sonidero Hoy El cuerpo Y alma Para mi carnalito Jordan Esa noche Ahí Este Javi La voz Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñar de sexo El mayor De mis clases Me gusta todo Todo me gusta De ti Vaya con sabor Para el tremendo La gente Del movimiento Sonideros Capuzal Con Rosario Esta noche Ahí Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñar de sexo El mayor De mi Mi esposa Alejandra Esta noche Me gusta todo Todo me gusta De ti Ahí está Paranavid Ríos Disco móvil Fantasía Esta noche Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñar de sexo El mayor De mis clases Me gusta todo Todo me gusta Paranavid Ríos Claro que si no Mientras y caballeros Apenas estamos Iniciando labores Para todos ustedes Bienvenidos Hoy A este super programa Musical Donde estamos Estamos Iniciando Hoy Voy a regalarte Mis noches Para que sean Míos Mis sueños Vámonos rápido Con música Daminas y caballeros Hoy Ya estamos Trabajando Abradosos Ustedes Bienvenidos Buenas noches Vámonos a trabajar Uno de los temas Que nos llegaran Allá En la cueva del oso Por parte de Disco Soño Sonido Cafetal Se llama y nos dice La cautiva La cautiva De la selva Esa noche Cautiva De la selva Vamos con sabor señores Cautiva de la selva Cautiva de la selva Cautiva de la selva A la hermosa A la hermosa rubia La tumbaron La tumbaron Prisionera Vamos con sabor señores Algo de sonido sonográmico Para ti esta noche A su amante Lo mataron Llegó sonido Son Chabelo Llegó la gaita Y la acercharon Y la acercharon Y un salsa La redujeron A ella Vamos con hermosa Para ese Delfi Ríos Disco Móvil Fantasía Esa noche La hermosa Todos los indios Cautiva de la selva Cautiva de la selva Cautiva de la selva Cautiva de la selva A la hermosa Y su club rumbe En México Esa noche Cautiva de la selva Cautiva de la selva Cautiva de la selva Cautiva de la selva A la hermosa rubia La tumbaron Prisionera Una hermosa Muchacha Se internó En las montañas En busca De un tesoro Que los indios Recordaron Cautiva de la selva Cautiva de la selva A la hermosa Rubia La tumbaron Prisionera Venga del cachete Para ti esta noche A la hermosa Prisionera Hermosa Muchacha Se internó En la montaña En la montaña En la montaña La gente de son Del barrio Esa noche Cautiva de la selva Cautiva de la selva A la hermosa A la hermosa rubia La tumbaron Prisionera Echale el sabor Echale el sabor Echale el sabor Hoy A su amante Lo mataron La cabeza Le cortaron Y a la Paila Cercharon Y en salsa La redujeron Cautiva de la selva Cautiva de la selva Cautiva de la selva Cautiva de la selva A la hermosa rubia Los tres compadres Alfredo Prisionera Una hermosa muchacha Se internó En las montañas En busca De un tesoro Que los indios Recuerdan Cautiva de la selva Cautiva de la selva A la hermosa rubia La tumbaron Prisionera Vengan a los dos Los dos Señores Algo que nos dio Un disco Sonido Sonido Capital Esa noche El sabor Se cortaron Y a la Paila Se echaron A quien Sala De un tesoro Mayagos Esa noche Esa noche Es especial Para toda la banda De la Jueva Del Oso Todos los integrantes Del movimiento De sonidos De paz Cautiva de la selva Cautiva de la selva En busca De un tesoro Atentamiento Sonido La gaita Esa noche Cautiva de la selva Cautiva de la selva A la hermosa rubia La tumbaron Prisionera A su amante Lo mataron La cabeza Le cortaron Hay un sabor Para los indomables De la salsa Esta noche Y un salsa La renuncer Esa fue el flaquito Salsero Hoy La vida De un tesoro Ese memo Como la goza Rumba en México Hoy Cautiva de la selva Cautiva de la selva Cautiva de la selva DJ 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 En acción Vamos y caballeros Bienvenidos al fantástico Mundo de los sonidos En México Bienvenidos a la frecuencia De los tres compadres Hoy Acueducto de Nayuca México Esta noche Oh yeah ¡Gracias! 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 Tenías alas para volar, tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti Dime dónde estarán, esos destructores de estrellas hoy También tengo su calor, no tengo fuerzas para olvidar Vaya con sabor para la señora Laura, para el señor Enrique Alias el Jagua el Yu esta noche Corazón andino, no llora, si está bailando y gozando esta noche Todo el amor, de parte del Chocomix, se ha perdido Corazón andino, corazón cerrado, no tengo fuerzas para olvidar Los tres compadres, Alfredo Felipe Ahora voy en buscar en tu amor, corazón, mi corazón Venga sabrosito señores, estamos de fiesta en el glorioso para ti esta noche Vaya con sabor para Margarita y Soncha Velo esta noche Ok, ok, ok Rodríguez y caballeros, continuamos adelante para ustedes Veremos aquí una fallita con, volvemos el reproductor que estamos trabajando para todos ustedes Hoy, continuamos Continuamos Soy pobre de nacimiento, soy pobre de nacimiento Así es que de mitas y caballeros, continuamos adelante para ustedes Tres mil disculpas, bueno, por esta fallita Vámonos bailando uno de los temas sabrosísimos Hoy, para toda la gente que ya hoy nos acompaña en este sitio y en este lugar Esta noche Vámonos bailando sabroso señores Se llama la matarina de los limones esta noche Para ese DJ Mole hoy Las mujeres en el pecho Las mujeres en el pecho Tienen su dos limoncitos Tienen su dos limoncitos Y dos cuartas más abajo Las cuevas de los leones Más abajito en la cueva del oso Para el cósmico Rosales No lloras tus ojos y no llorará tu corazón La solita prevenciosa y tranquilita de mi amor Vaya con su sabor para el grupo O quince meses de noche Voy a llorar a tu corazón Venga, sabrositos, señores Para mi compadre Alfredo esta noche Vaya con su sabor para el original Sonido de la gaita esta noche Las mujeres en el pecho Las mujeres en el pecho Tienen su foco limoncito Tienen su foco limoncito Y dos cuartas más abajo Y dos cuartas más abajo La cueva de los leones La cueva de los leones Matarita, matarita, matarita Vamos con su sabor para Si no llora Ese príncipe poderoso De los sonidos en México Disco de Puerto Rico Progreso Nacional Esa es la gente de Ritmos Sonideros de noche Matarita, 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 matarita de mi amor Si no lloran tus ojitos Matarita, matarita, matarita de mi amor Si no lloran tus ojitos Y no lloran tus ojitos Matarita, matarita de mi amor Si no lloran tus ojitos Progues y límites y caballeros Continuamos adelante Para ustedes Hoy Estamos trabajando En la despedida De sonido tropical Fuentes Hoy En esta noche Continuamos Bienvenidos Amas y caballeros Presencia y participación musical De los tres compadres Hoy La presencia del ángel soldinero Acueducto de Nayuca, México Esta noche Chévere, que chévere, que chévere, mamá Chévere, que chévere, que chévere, papá Bienvenidos y amigas y caballeros Continuamos adelante Para ustedes Hoy ya para compraser a toda la banda Que ya nos acompaña Vamos rápido con música Porque el tiempo es premio El tiempo es corto La noche de hoy Y vámonos bailando Uno de los temas amorosísimos Que están sonando Allá en la zona norte Para todos sus sedes Se llamó y nos dice Así es anoche Y un canto Para la ingrata que se fue Vámonos bailando sabrosos señores Se llaman las palmitas del Aragón La ingrata que se fue esa noche No puedo más vivir con este cruel dolor Venga sabrosos señores Vivir con este cruel dolor Mi alma sufre Esos destructores de estrellas Para la amiga Miguel de esta noche Va a sufrir y llorar Por la ingrata que se fue Mi vida es un martirio Que tengo que pasar Mi vida es un martirio Que tengo que pasar Haremos un sabor Para DJ y mole Próximamente en la cueva del oso ¡Ándale! Hola gente de Tepito Bienvenidos Aquí en López Un cuamo Y para que bailen Esos primos del sabor Esos insaciables de la salsa Esta noche Con sentimiento ecuatoriano Pensamos estantemente en vivo señores A través de la cueva del oso Debe esta noche Buenas sonidos son cualos Mi pobre corazón No puede más vivir Mi pobre corazón No puede más vivir Mi alma sufre y llora Por la ingrata que se fue Mi alma no llora Toda la empresa de los hermanos Ríos Suel Sonidos como el fantasía Hoy y siempre en la cueva del oso ¡Ándale! Mi vida es un martirio Que tengo que pasar Mi vida es un martirio Que tengo que pasar Yo entregué mi corazón A quien no me supo amar Yo entregué mi corazón A quien no me supo amar ¿Y cuánto se sufre De una ingrata armando? Pero yo no lo vendo Vengan las palmitas de la Aragón esta noche Próximo 19 de abril Nos vemos en Caracol Nos vemos en Caracoles Aniversario con la Gami Mi vida es un martirio Que tengo que pasar Mi vida es un martirio Que tengo que pasar Vaya con su amor Para el niño que nació grande Para la gente de sonidos caribians Esta noche Yo le pido al señor Que se ponga la de mí Las palmitas del Aragón Hoy en esta ocasión Uno de los temas Sabrosísimos Titulados Las palmitas del Aragón Para todos ustedes Vámonos rapido con música señores Porque después de ese número Viene la presencia de sonido Son 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 En esa gran ocasión Vámonos bailando sabrosos señores Uno de los temas Que nos dice A la presión de la cumbre Para complacer a toda la gente De sonidos son del barrio La noche de hoy Ya viene son Son Latino de esta noche, y ahí viene el Guadalajara, madre. ¡Abroso! ¡Vaya con sabor para los insaciables de la salsa esta noche! ¡Esos destructores de estrellas! ¡Más capuzal con México esta noche! ¡Vaya con sabor para el amor de mi vida! ¡Para mi esposa Alejandra esta noche! ¡Ay! ¡Para mi compadre Alfredo, hoy! ¡A la gente de la Cuba del Oso, bienvenidos! ¡A la gente de la Cuba del Oso, bienvenidos! ¡A la gente de la Cuba del Oso, bienvenidos! Continuamos adelante para ustedes, hoy, en esta noche los dejamos en las buenas manos, participación, presencia, DJ Walomix, la presencia, el sonido, son latino, hoy, aquí, en el barrio del glorioso, la noche de hoy, continuamos. ¡Vamos! Hoy, en esta noche, algo de la salsita romántica, esta noche, para que llore el Chocomix, hoy. Te preguntan mis amigos, ¿qué tú has hecho conmigo? Insisten que me has hechizado, y que ya no soy aquel, pendiente a cada mujer, que ya eso es asunto del pasado, porque desde que te vi, algo cambió en mí. Venga, cerrosito, mami, algo de Willy Chirino para ti esta noche. Y si quieres saber, toda esa gente, yo les diré. Porque tú eres mejor, mejor que ella, mejor que aquella, muy superior. Para que llore mi compadre el Chocomix, hoy. Tú eres mi flor, ¿te acuerdas? Tú eres mejor, tú eres mejor, porque tú eres mejor, la más hermosa, la más sabrosa, siento el amor, la que al mirarme inspira mi alma de probador. Tú eres mejor, tú eres mejor, ya vienes con Latino esta noche. Cuando miro a las demás, todas quedan atrás, existe una enorme diferencia. No te debe preocupar, que te deje de amar, mi amor, tú no tienes competencia. Este amor entre los dos, es un regalo de Dios. Es más tierno y más profundo, yo le quiero gritar a todo el mundo. ¡Qué cosa, Michoco! Una vez, óyeme, porque tú eres mejor, mejor que ella, mejor que aquella, muy superior. Tengo un sabor para las chicas supremas de Rocher. Estrella, tú eres mi flor. Para el sonido supremo, ciudad de Elsa. Mejor. Para el original sonido de la gaita, oye. Amor. Porque tú eres mejor. La más hermosa, la más sabrosa, siento el amor. Para Disco Tech, Puerto Rico, esta noche. Mira mi alma. Ese ritmo en un lazo, oye. Tú eres mejor. Tú eres mejor. Mira lo que me ha dado a pasar. No sé cómo sucedió. Estoy loco y enamorado. Estoy feliz, estoy encantado. ¿Quién me lo iba a decir? Mi negra, tú eres la mujer de mi vida. La que me da todo lo que yo te pida. La mujer que ahora no soy. Es en especial para mi esposa Alejandra. ¡Oye! ¿Cómo sucedió? Estoy loco y enamorado. Yo tengo el amor para brindarte. Si no me chingan en darte el beso que tú necesitas. Para mi niña, mi favorita. Oye, qué sabrosito, mami. Con el sentimiento de las chocorrolas de esta noche. Esos resultores de estrellas, oye. Para la amiga Abigail. ¡Madre! Mira lo que me ha dado a pasar. ¡Esto no tiene nombre! ¡Vaya con sabor para Yanet! ¡Para David! ¡Estoy loco y enamorado! ¡Para Diego! ¡Para Susana! ¡Para felicidad! ¡Esos insaciables de la salsa! ¡Adictos y aferrados a Blanjex Sandidero esta noche! ¡Vale! ¡Todo lo demás te interesa y vale! ¡Vale! No sé cómo sucedió. ¡Estoy loco y enamorado! ¡Vale con sabor para el memo de la guerrera esta noche! ¡Sí! ¡Vale con sabor para el memo de la guerrera esta noche! ¡Agoniza mi salsa esta noche! ¡Vale con sabor para el memo de la guerrera esta noche! Nosotros regresamos en breves instantes. Los dejamos en la grata compañía de DJ Igualo Mix Sonido Sol Latino. ¡Adelante! ¡Qué bueno que sigues con nosotros! ¡Sigue disfrutando de este gran evento! ¡Sigue disfrutando de este gran evento! ¡Continuamos! 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 Vamos a continuar señores con el ritmo, con el sabor para toda la gente linda que nos está acompañando a través de este programa para que todos ustedes disfruten, gocen hoy en este lugar. Y creo que sí señores, uno de los temas, uno de los temas ricos que nos solicitaron aquí en la cabina de sonido. Vamos a complacerlos a través de este programa. ¡El tema nos dice! ¡Vamos a bailar sabroso señores! ¡Vámonos nos dice! ¡Vamos a bailar sabroso señores! 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 Y toda la empresa de los hermanos Ríos, sonido disco móvil fantasía Hoy y siempre en la cueva del oso Dice para el sonido La Gaita Y toda la gente de Tizapán de Zaragoza Cuando nos conocimos, pedí mi amor Y ahora nos gusta dentro de ti Cuando nos conocimos, pedí mi amor Y ahora nos gusta dentro de ti Vámonos y dice para Manolina Mi bebé no te pongas celoso, ¿eh? ¡Ayá! Dice sabroso Hoy nomás y dice para sonido Puerto Rico ¡Vámonos y dice para hermanos de Yeso! Ya se puso a bailar sabroso, sabroso, ¿eh? Y eso que no anda pedo, ¿eh? ¡Sabroso! ¡Vámonos y dice para tu Mical Fuentes! Y el famoso Choco Toda la banda de la Guerrero Dice saludos para el cuerpito De Blue Demon Más conocido como el Choco El padre de Quadri Dice Más conocido, pedí mi amor Y ahora nos gusta dentro de ti ¡Descabina! ¡Cuándo! ¡Y! ¡Sono! ¡Lápido! Vámonos y dice sabroso Son Chavedo Y el hijo de la gaita Dice con el sabor de Tizapán de Zaragoza Si quieres volver a mí Dice para el Mical Paquito Yo te estaré esperando Yo te amo con pasión Y sin engaños cuando nos dimos Vámonos y dice Dice saludos para los Cybers Cien por ciento El Ángel Salidero Y eso sí Debate de Lulú La Rumbera Hoy nomás y dice sabroso Dice para el sonido Cartagena Si quieres volver a mí Yo te estaré esperando Si quieres volver a mí Yo te estaré esperando Yo te amo con pasión Y sin engaños cuando nos dimos Dice para la famosa Sabes sin nido San Lorenzo de Zongo Para Charrito Mix Y cuando nos dimos Pedí mi amor Y ahora Sabes Vengo de ti Dice para mi prima La famosa Ave Ya nos acompaña En cabina En cabina En cabina En cabina En cabina Vengo de ti Dice para la gente Sonido Cartagena Y todo su cuerpo técnico Los casi guapos Los casi guapos Si quieres volver a mí Yo te estaré esperando Yo te amo con pasión Y sin engaños cuando nos dimos Te di mi amor Y ahora Ya tengo de ti Cuando nos dimos Te di mi amor Y ahora Ya tengo de ti Son Bueno pues ya que sí señores Continuamos adelante Con ustedes A través de este programa Donde esperamos que toda la gente Se la pase de súper agasajo Hoy en este lugar Y creo que sí No saben que la vida No es una puta tontería Porque intento ir Bueno pues ya que sí señores Pues vamos a trabajar Uno de los temas ricos Uno de los temas sabrosos Para la banda que nos acompaña A través de este programa El tema que nos dice Para ustedes Para la gente linda Que nos acompaña hoy En las unidades de Glorioso Hoy a través de este programa El tema nos dice señores Vámonos y dice Para Memo de la Guerrero Oye lo están escuchando buena música Señores dice El tema del Choco Robical Fuentes Pero mañana puede que el general O lo contrario Ser carbonero O barrendero De la calle Oiga señor Señor No saben que la vida Es un problema Oiga señor No vale que atormente su cabeza Porque siempre seguirán Las amarguras Porque vivir no es camarada Una dulzura Vámonos y dice Sabroso Vámonos y dice Dice para el sonido La gaita Señor He visto mucha pena Mucho martillo Y dolor He visto dar al malo Lo que en verdad Pertenece al bueno Y presumidos Que se creen muy aptos Verlos caer Del alta cima Oiga señor Señor Al hablarle de esto Soy sincero Oiga señor Vámonos y dice Para la gente El sonido de la roca El famoso chícharo La coco La vida es más dulzura Y toda la gente El sonido de la tierra Del amargo La birria La vida es una tontería Y se lo diré señor La vida es una tontería Soy sincero Y le digo a usted señor La vida es una tontería Y se lo diré señor La vida es una tontería Quiero vivir en el campo santo Y no en esta agonía Y se lo diré señor La vida es una tontería Y se lo diré señor Y sonidos engaños De injusticia Lo que a diario Se incentiva Toda la gente El glorioso Dice para el famoso Huaycololo Y Soté Puerto Rico Y toda la banda De la polanco nacional Y se lo diré señor La vida es una tontería Ay cuide de lo suyo Y se da a usted cuenta Que así vivirá mejor Y se lo diré señor La vida es una tontería Ay vuelvo y le repito Oígate señor La vida es una tontería Soy latino En cabina En cabina En cabina En cabina Guayol Needs Continuamos señores Bueno considero que si señores Continuamos a través De este programa Porque esta noche Es totalmente de ustedes Para que ustedes la disfruten La gozan a través De este programa Creo que si la música Que tenemos para ustedes Por parte de un servidor Y creo que si Todos los compañeros De sonido Hoy en este lugar Vamos a continuar Sabrosos señores Ha llegado la hora De trabajar una cumbia Sabrosa Una cumbia Para que todos ustedes Gocen y bailen A través de este programa Vámonos dice Vámonos dice sabroso Dice para el famoso Chícharo Dice para el 100% del ángel Salidero Y es así Para Lulú de Rumbera Hoy no más Dice sabroso Para el sonido Cartagena Dice para las Provenciones Chumga Ahí están los famosos Aves sin nido Dice para las Vámonos dice Vámonos dice Para el famoso Chícharo Paradiso de Puerto Rico Dice Dice para las Dice para las Recordándoles Recordándoles que Pues se le pide Más que nada Nada más Que el buen comportamiento Para que eso siga Pues completamente Llevándose a cabo Hasta la hora De sin nada Y bueno Pues saben que sí señores Vamos a continuar Con la música rica La música sabrosa Para que ustedes Sigan disfrutando De este programa Hoy En este lugar En este lugar En este lugar En este lugar Paseo Compré los dos pasajes A la isla del deseo Tengo preparado un viaje Para irme de paseo Ya compré los dos pasajes A la isla del deseo A la isla del encanto Tengo rico me voy Con la voz pidejón de Santa Rosa y Marelo Tengo rico me voy Pa Ponce me voy a gozar La bomba y la pena Tengo rico me voy Bomba carambomba bomba Que bomba bomba morena Tengo rico me voy A esa tropical paquito Y esa asistente Dice para la banda De 212 De Zarco Ese superman Sonidos cósmicos Sabroso Dice para Gaby La voz Dice para la gente Son 78 Hoy no más sabroso Dice Dice para sonido Épsilon Y los guerreros De la guerrero Ahí está sonido Fresh Ya nos acompaña Sabroso Dice Y mi prima Eva Vamos a hacer Dice para la Globys Y su carnal El colchón De parte de DJ Mole Dice Ahí está Y el famoso Chícharo Con la descarga Criolla Mi gente De Venezuela Tengo el trombón De su fuente Puerto Rico A poquito Vaya vacila Pingo Pato Vaya Vaya Hablose la gente Puerto Rico Vaya, se presentó Luisito Quintero Agua, sabroso Luisito Quintero Vamos a seguir trabajando los temas sabrosos, señores Vamos a trabajar, pues creo que sí, uno de los temas que se los queremos dedicar en especial, creo que sí, para el famoso DJ Mole que ya nos acompaña, creo que sí Y toda la gente, creo que sí, de Son del Barrio que ya nos ha acompañado a través de este programa Vamos a trabajar, señores, uno de los temas ricos, uno de los temas sabrosos para que ustedes lo disfruten hoy en este lugar Vamos a seguir, dice Ese Rico, Ese Miki, Ese Lalo, Ese Memo y todo el estado de Sonido Cósmico Hoy no más sabroso, eh Me agotan las esperanzas con los castigos Dice para el sonido, son del barrio No estoy mintiendo, no estoy mintiendo con lo que digo Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos Y en tus castigos Solo se ha visto lo que me ha pasado Y ahí está DJ Fresh y Sonido Caribe Ver este problema como a ti te dan la gana Tú eres la ley Y a mí me llaman el presidiario Tú eres el rey Y yo estoy siendo tu fiel esclavo Oiga, señora ley Mire, señora ley Atienda, señora ley Señora ley Hoy no más si dice sabroso Miga, señora ley Dice para el sonido de Puerto Rico El famoso Moicon Lolo Atienda, señora ley Oye Señora ley ¡Sale! ¡Sale! Ahí está Tropical Fuentes Y el famoso Chojo Si usted sabe que yo Nunca le hice daño La gente del Grupo Kidser Aquí me tiene usted Cumpliendo daño No me castiguen pa' no me hagan sufrir ¿Por qué me castigas, señora ley? Porque de esa manera no se puede vivir ¿Por qué me castigas, señora ley? Porque me castigas, señora ley Porque me castigas, señora ley Y así no se quiere a nadie Hoy no más si dice sabroso Para bailar y gozar ¡Ahí va! Usted dice que me quiere Vemos de la Guerrero No se quiere a nadie Porque me castigas, señora ley Si usted sabe Dice para el ángel el sonido Que le hice daño Toda la banda de la Coda del Oso Diga, señora ley Aquí me tiene usted Cumpliendo daño Ahí está la famosa Cocochas Diga, señora ley No me castiguen pa' no me hagan sufrir Porque me castigas, señora ley Porque de esa manera no se puede vivir Porque me castigas, señora ley Porque me castigas, señora ley Porque me castigas, señora ley Y así no se quiere a nadie Porque me castigas, señora ley En un recente escondido Porque me castigas, señora ley Un presidiario gritaba Porque me castigas, señora ley Porque estoy aquí metido Porque me castigas, señora ley Si yo nunca le he hecho nada Porque me castigas, señora ley Como usted me quiere a mí Así no se quiere a nadie ¿Cómo me tratas, comadre? Así no se quiere a nadie Mejor no me quieres, no Vámonos y títulos para todos De la guerrera Prefiero estar en la calle Así no se quiere a nadie Siempre Vivo En cabina One of me Lluvia 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 Bueno, señores Que nuestro romance Acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuyas Me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor A tu hipocresía Bueno, pues ya que sí, señores Pero vamos a trabajar un tema más Creo que sí, por parte del sonido Son latino A través de este programa Y después viene, creo que sí La presencia del membro de la guerrera A través de este programa sabroso Para que ustedes sigan disfrutando La música rica La música sabrosa Que traemos para ustedes hoy En este lugar Vamos a trabajar, señores Uno de los temas Ustedes ya escucharon el tema De un sueño y nada más Ahora vamos a trabajar El tema que nos dice Ya no soy parte de ti El tema nos dice Todo amanecer Y hoy te vuelto a ver Llegabas la sonrisa De la última vez Siempre creí Que el amor que yo te di Estaba a distancia Vamos a iniciar Con la famosa Cocochas Lomas de San Lorenzo Ya estoy decidida otra vez Olvidarte yo lo sé Para el famoso Chicharo ¡Adiós! 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 Dice para la famosa Taz De parte de Lagos Toda la banda de la Colonia Guerrero ¡Adiós! 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 Aquí es el mole ¡Dice! Corro mi cuenta nueva Quiero empezar a vivir Y recuperar el tiempo Que me haces Dice para los tres famosos De la Guerrero Y aparte de Cañeta Dice Hoy nomás si dice sabroso ¡Vámonos si dice para el bebé Y toda la banda En el barrio del Curioso Hoy nomás si dice sabroso Yo no te quiero más Ya no soy parte de mí Corro mi cuenta nueva Quiero empezar a vivir Ya no te quiero Hoy nomás sabroso ¡Oye! ¡Sí! ¡En cabina! ¡En cabina! ¡Wanamix! Vámonos si dice Para Mitzi Hoy nomás sabroso ¡Eh! Dice para el chino Para el coco ¡Ese carlito! Hoy nomás si dice sabroso Hoy nomás si dice sabroso Recuperar el tiempo Que he perdido justo a ti Ya no soy parte de ti Corro mi cuenta nueva ¡Qué tema que nos dice Ya no soy parte de ti! Ya no soy parte de ti Corro mi cuenta nueva Quiero empezar a vivir Y recuperar el tiempo Que he perdido junto a ti Quiero ser parte de ti Corro mi cuenta nueva Ya viene la presencia De nuevo de la Guerrero Quiero conocer Sentir la felicidad Quiero ser parte de ti Dice De Ana Para el anillo Corro mi cuenta nueva Quiero empezar a vivir Y mi prima AVE Quiero recuperar el tiempo Que he perdido junto a ti Hoy nomás sabroso dice Ya no soy parte de ti Corro mi cuenta nueva Quiero empezar a vivir Lo que yo sufrí Ya mañana se sabrá Pero soy parte de ti Corro mi cuenta nueva Quiero empezar a vivir Pobre corazón Que se ha quedado Solo y sin tu amor Pero soy parte de ti Corro mi cuenta nueva Quiero empezar a vivir Ya no te quiero más Ya no te quiero más Ya no soy parte de ti Corro mi cuenta nueva No aceptes imitaciones El Rey Pachangas Son Latino Bueno pues se ve que si señores Nosotros regresamos En un ratito más Tiene la presencia Creo que si De Memo De la Guerrero Adelante La muertita de mi compadre Está por mí Que no sé qué hacer A mi compadre Lo quiero mucho Y no quiero nada Con tu mujer Si mi compadre Se entera de esto A lo mejor Va a querer pelear ¿Verdad? Ok, ok Mi compadre El otro día Me quiso besar La mujercita de mi compadre Está por mí Que no sé qué hacer A mi compadre Lo quiero mucho Y no quiero nada Con tu mujer Si mi compadre Te entera de esto A lo mejor Va a querer pelear Ok, ok Ok, ok Ok, domes y caballeros Vamos a seguir adelante Con la música Y el sabor Esta noche Algo de la música Sabrosa para gozar Y bailar El siguiente tema Se lo quiero dedicar En especial a toda la gente Que se da cita a este lugar Toda la gente del barrio Del glorioso Toda la gente Se sanciona a Mateus El tema que se llama Y se titula La mujer más linda La mujer más bella Agárrenle a sus parejas Señores Vamos a bailar Algo de la música Sabrosa Se llama Y se titula Las Caleñas Ni porque traigo DJ de lujo Vamos a bailar Señores Algo de la música Sabrosa Se llama Se titula Las Caleñas Como dice Ahí está Para toda la gente Del barrio Del glorioso Ea La música Con sabor Señores Tanta Caleña Tan linda Para la gente Del barrio Del glorioso Toda la gente Colonia Guerrero Para besar Y yo no sé A qué da mal Para toda mi gente De la cueva Del oso Y yo no sé A quién mirar Tantas boquitas Para besar Y yo no sé A quién amar Las Caleñas Con su caminar Me hacen delirar Son rosas De un jardín De amor Que alguien Cantó Mira cómo dice Para A.B. Con su caminar Toda la gente De la 23 de abril Son rosas De un jardín De amor Que alguien Cantó A la 10 A la 10 A la 10